Hoy te voy a mostrar amigos el avance de este proyecto, de esta alberca que estamos ahorita terminando. Ya estamos en la fase de lo que es la inspección de la ciudad, así que déjame mostrarte... Me mando cayendo acá por andar mirando para arriba a la cámara. Déjame mostrarte cómo vamos con este avance. Ya estamos poniendo lo que es el pasto artificial, todo aquí alrededor. Aquí está nuestro artista, cantante y actor, Pancho López. El original, no el original de la sierra, el original. La sierra de Oaxaca. ¡Ay, ay, ay! ¡Ajúa! Así vamos amigos con este proyecto, ya vamos instalando todo lo que es este pasto artificial, con este paver, con esta piedra. Y también estamos aquí haciendo unas pequeñas reparaciones. En este tallo también aquí, como podemos ver. Algunas pequeñas reparaciones que estamos haciendo. Hoy vamos a limpiar lo que es la alberca. Quitarle el agua, limpiarle todo lo que es alrededor. Porque mañana tenemos nuestra pre-plaster inspection, le llamamos aquí en Estados Unidos. Lo que es esta pre-enjarrada de lo que es el plaster. Tiene el inspector. Les voy a mencionar lo que va a hacer. Viene y anota que todo esto esté bien conectado. Nuestras luces, ¿verdad? Que todo esté, la tierra esté cubierto. Va a observar eso. Va a observar que tengamos nuestras alarmas en esta puerta. Todo lo que es exterior requiere alarmas por seguridad. A menos cuando él hace su inspección para que de esa manera la ciudad, pues ya se lava las manos y dicen, aquí está todo ya bien. Por si llegara a pasar una emergencia, pues ellos ya no tienen nada que ver. Esta puerta la tenemos que voltear. Tiene que abrirse del lado exterior, por fuera. Cosas pequeñas. Y obviamente, nuestro equipo. Observa que todo esté conectado. Que todo esté conectado. Este es un auto. Que todo esté bien. Que todo esté funcionando. Que todo esté conectado. Dependiendo de qué clase de inspector es. Si es un inspector chido, pues no va a decir mucho, ¿verdad? Pero si es un inspector que sí es un poco delicado, pues sí. Tenemos aquí nuestro equipo. Y eso es lo que es una pre-plaster inspection. Aquí en esta ciudad, amigos. Ya que nos pasa esa inspección, ya podemos ponerle nuestro enjarre aquí a la alberca. Nuestro emplaste. Y ya después que terminemos todo, porque esto ya estamos haciendo puros detalles aquí. Ya que terminemos todo esto, entonces sí viene lo que es la inspección final. Y ya en la inspección final, obviamente ya tiene que estar todo terminado. Bueno, lo que es la alberca. Terminado con agua. Viene otra vez. Y anota que todo esté funcionando. Todo lo que tenga que ver con la electricidad. Así que esto, amigos, es lo que hacemos cuando hacemos una pre-inspección. Para poner nuestro plaster a esta alberca. Las medidas de esta alberca son 30 por 15. De largo. Había una pared. Hicimos una pared de retención. Y lo que hicimos fue que le pusimos una cascada de seis pies. Si la pueden ver ahí. Esa cascada de seis pies. Aquí vamos a poner unos escalones para arriba para tener acceso a esto de acá. Así que doy el tallo. Un tallo un poquito rústico. Que escogí el cliente. Muy bonito. Pero así. Así va quedando este proyecto, amigos. De albercas. Te invitamos, amigos, a que nos sigas en nuestras plataformas. En Instagram tenemos Arte de la Construcción. En TikTok tenemos el Arte de la Construcción. Y en YouTube también tenemos el Arte de la Construcción. Acompáñanos. Hacemos un poquito videos de lo que hacemos. En la obra aquí. En lo que es la construcción en Estados Unidos de albercas. Especialmente albercas. Y especialmente aquí en California. Pero en la construcción, amigos, tenemos artistas. Tenemos trabajadores, ¿verdad? Así que tratamos de entretener un poquito a la gente con el día a día de lo que hacemos aquí. Saludos, amigos.